¡Suscríbete! Tu mirada me estremece el alma Eres para mí Un verdadero amor que llega al corazón Y es de los dulces para siempre Sin tiempos ni razón, eres mi inspiración Porque el destino fue más fuerte Mi felicidad llegó junto a ti Y mi corazón es pura emoción La luz que me das puede iluminar El camino de a dos empezamos a andar Son tus ojos la luz de mi cielo Solo para mí Un verdadero amor que llega al corazón Y es de los dulces para siempre Sin tiempos ni razón, eres mi inspiración Porque el destino fue más fuerte Un verdadero, verdadero, verdadero amor Es para siempre, celoso, sin tiempos ni razón Un verdadero, verdadero, verdadero amor Es mi destino, es de verdad toda mi inspiración Un verdadero, verdadero amor Un verdadero amor que llega al corazón Y es de los dulce para siempre, celoso, sin tiempos ni razón, eres mi inspiración Porque el destino fue más fuerte Un verdadero, verdadero amor Y es de los dulce para siempre, celoso, sin tiempos ni razón, eres mi inspiración Porque el destino fue más fuerte Un verdadero, 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 expand Castle, el destino fue más fuerte Un verdadero, verdadero, municipal fue más fuerte Un verdadero, действительно fue más fuerte No Disney Channel